2.575 forman parte de esta conferencia, en varias salas, en este momento justo lo encuentran en la sala donde se está hablando de política de frontera, donde nuestro intendente hizo una buena locución, y en estos momentos lo está haciendo un gran estudioso que tiene Latinoamérica, un representante del gobierno de Perú, que tiene grandes estudios sobre cosas que se imponen, cosas que no se logran en la frontera. Esta, sinceramente, una gran conferencia de cosas exactas. Para resumir, este hombre que hace 15 años trabaja temas de frontera en Latinoamérica, y está día a día convencido, más que hay cosas que pasan 10, 15 años y no logran solución, y cada reunión que va, se encuentra. Y es muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, muchas conferencias que vamos de política de frontera, y los temas siguen siendo los mismos y no tienen solución. Los agentes de arreglarlo todo, como siempre, y más en este caso que nuestro intendente ha tenido un papel preponderante en esta conferencia, donde ha sido moderador en más de tres salas en estos dos días.